Mi nombre es Felipe Arango, pintor, miembro de la Unidad Nacional de Artistas 1 y estamos invitando a la audiencia pública que se realizará el viernes 25 de noviembre en el Salón Boyacá del Congreso Nacional, decidida por el representante Víctor Correa y por el senador Jorge Robledo para hablar sobre toda la problemática que está sufriendo el arte y la cultura nacionales que están totalmente desamparadas y sin recursos y que los pocos recursos que recibe el pueblo colombiano, pues los artistas colombianos se están desviando para financiar grandes empresarios internacionales del entretenimiento en vez de la cultura colombiana. Creemos que la cultura es fundamental para el desarrollo de cualquier nación y que es fundamental que se visibilice un problema de la cultura nacional. Los invitamos a seguir. Tenemos programada la intervención de aproximadamente 20 ponentes dentro de los cuales hay miembros de la Mesa Nacional de Gremios del sector audiovisual, de la Mesa Nacional de Concertación del Teatro, de los directores asociados de Colombia y Redes, que son la red de artistas del sector audiovisual, que participará del actor Pepe Sánchez, de la Asociación Colombiana de Actores ACA, con Diana Ángel, su presidenta, con profesores de la academia, con la arquitecta Silvia Arango, que hablándonos sobre el problema patrimonial, sobre los problemas regionales con FAN Orteral, con Jesús García del Caquetá, sobre el problema indígena de las comunidades indígenas y la producción de cultura en esos sectores. Y bueno, se me quedan muchos por fuera. De la música estará el profesor Héctor Fabio Torres de Manizales, gran historiador de la música colombiana y además creador artístico a nivel personal, que nos hablará sobre todo el problema que están enfrentando los músicos, también estará participando la Asociación Colombiana de Mariachis, que es parte fundamental de este proceso. Y bueno, hay una cantidad más de asociaciones, lo importante es que además se unan más, que sigamos, este es un primer paso para que se visibilice el problema, pero de acá los artistas y los gestores culturales y los empresarios culturales debemos continuar, yo creo que todo un proceso de unificación. Nosotros estamos proponiendo una Mesa Nacional por el Arte y la Cultura, en que hay alrededor de unos puntos básicos, porque entendemos que hay diferencias entre cada sector o particularidades, pero que hay unos puntos básicos que unen a todos los artistas y a todo el sector cultural colombiano, y que podemos crear una serie de mesas para hacer una serie de acciones tratando de defender nuestro trabajo, nuestra dignidad y nuestra producción artística. Finalmente, maestro, un contacto, invite, por ejemplo, dígales a los artistas, ¿dónde se pueden contactar? Pues, en el caso nuestro, nos pueden contactar a la Unidad Nacional de Artistas 1, la cual tiene páginas, una es la unidad nacional de artistas, www.unidanacionaldeartistas.com, una página en Facebook, es unidad nacional de artistas, arroba, guión una, tenemos un correo, unidad nacional de artistas, arroba gmail.com, está un correo que es el de... Audiencia, Arte y Cultura, audiencia, arte y cultura, arroba gmail.com también, y las páginas nuestras están abiertas no sólo para que conversemos todas las organizaciones y los artistas particulares, sino para que ojalá podamos, a través de ellas, mostrar también y promover el trabajo de los artistas colombianos, es parte muy importante de nuestras páginas. Mi nombre es Gustavo Quesada, soy poeta, escritor, historiador y profesor universitario. Se trata de lo siguiente, el 25 de noviembre, de 9 a 1 de la tarde, en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional, se va a llevar a cabo la audiencia pública sobre la situación del arte, los artistas y los gestores culturales en Colombia. Nos estamos moviendo en un contexto muy difícil, con unas rebajas sustanciales en el presupuesto nacional, con unas leyes que afectan la creación y, como alguien lo dijo hace un momento, en medio de un crecimiento del sector cultural. Nosotros creemos que la cultura no puede ser tratada como mercancía, sino que es creadora de símbolos, creadora de sentidos y creadora de valores. Mi nombre es Fernando Contreras, estamos en representación de ACO TV, conservadores de la televisión de Colombia, ya que fuimos peoreros en el aspecto cultural y educativo, en nuestras propuestas, nos hemos vinculado a esa gestión de que el arte y la cultura se visualice, se vea un poco más, en vista de que los presupuestos son muy bajos, cada vez más recortados en el mercado, más recortados, y fuera de eso, pues existen unas connotaciones internacionales por los tratados de libre comercio, donde la cultura es una mercancía. Pensamos que la cultura tiene una connotación diferente, hay una tradición, hay unos valores, hay unos contenidos que es necesario preservar, defender y transmitir a las generaciones que vienen. Entonces, iniciamos un proceso de unificar diferentes sectores de la cultura y el arte y, pues, por ahorita vamos a llegar a una audiencia en el Congreso. Entonces, hemos tenido varias reuniones preparatorias, pero al final pensamos que ojalá tenga este efecto en la audiencia del 25, en el Salón Boyacá, pero que esto pueda articular el sector hacia el futuro. Mi nombre es Santiago Salinas, soy asesor del representante a la Cámara, Víctor Correa. Queremos extenderles una invitación muy amable a la audiencia pública a realizarse el 25 de noviembre en el Congreso de la República desde las 8 de la mañana para tocar el tema de la cultura. ¿Cuál es el lugar de la cultura en nuestra sociedad? Si se le está asignando el valor que realmente le corresponde y los invitamos a participar, a seguirnos por la transmisión en vivo, a seguirnos a través de las páginas y el streaming. Un abrazo y recuerden, el 25 de noviembre a las 8 de la mañana. Tranquilo, yo lo edito, pero venga, amplíenos un poquito de qué se va a abordar allí, todo eso. La idea es tocar los temas que en este momento han llevado a la cultura contra la pared. Tenemos bajos recursos, tenemos un precario sistema de gestión, tenemos un precario acceso de nuestros artistas nacionales a las ofertas de cultura en el mundo e incluso a poder ofertar esa cultura hacia la sociedad colombiana. Tenemos un problema en el que se ha reducido la cultura al entretenimiento y se ha tratado como un producto. Nosotros necesitamos darle un revés a eso, comenzar a darle lugar en la sociedad que se merece la cultura y empezar por las exigencias claras al Estado de que le asigne el papel que le corresponde. El representante, perdón, tranquilo, yo lo edito. ¿Cómo mencionemos el nombre del representante y cuál es la intención de todo esto? El representante Víctor Correa y el partido. Tranquilo, tranquilo, sí, sí, todo, tranquilo, yo lo edito, retomemos. El representante Víctor Correa Vélez del Polo Democrático ha venido acompañando a las iniciativas culturales desde la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes que es la encargada de los temas de la cultura. Vemos con preocupación cómo desde el debate del presupuesto año tras año se ha venido lesionando el presupuesto de cultura, se ha venido lesionando el lugar que se ocupa en la agenda nacional y el trabajo en la Cámara de Representantes se ha orientado a rescatar el legado no solo del maestro Rodrigo Saldarriaga sino de todos esos movimientos de artistas que han venido desde su lucha incansable, desde su trabajo comprometido, desde su espíritu artístico por la defensa del arte en la sociedad cultural. Bien, pues finalmente invitemos al sector a, no sé, a la hora. Bueno, esperamos que desde todas las expresiones culturales que puedan ver este video nos acompañen el 25 de noviembre en el Congreso de la República a partir de las 8 de la mañana en el Capitolio Nacional. Gracias.